Aquí estamos sacando algunas crías de ocelata. Uy, cómo brinco ese ahí. Hola, buenas. Aquí vamos a sacar unas crías de ocelata que puse una pareja aquí en este 200 litros. Y hay unas cuantas ya mayores. Vamos a sacar la pareja y las crías. Aquí hay unas cuantas crías. Están grandecitos, bastante diría yo. Esto cuando se le da por reproducirse, se ponen a parir como con esto. Vamos a ir por allá. Se le da con esto todo. Hay que irse por aquí. Aquí está, aquí está. Aquí están, aquí están. Aquí están. Aquí están los de chaco. Estos saltan, pero vamos. Parece que acá vayan saltar. Aquí hay otro. Viene, ahí está. La cría. Uy, se fijan cómo saltan. Otra cría de ocelata. Ahí vamos, ahí vamos. Estos son, estos son dos de sobe. Que puse ahí, bueno, el primer de sobe lo dejé, después el segundo, por eso hay más pequeño que otros. Aquí hay bastante todavía. Mira, aquí hay otro, aquí hay otro. Selati. Aquí está. Montaré otra pecera. Para este, limpiar esa pecera. Comentaré la pareja. Que está por ahí, a ver dónde está. Mira, ahí está el macho. El macho es la hermana. Los cacones que se ven ahí. Vamos a seguir pescando los, los lápiz. Por aquí. Aquí. A ver. Cría uno por aquí. A ver qué deconete yo hasta las otras. Hasta la otra pecera, la deconete. Aquí está. Aquí está el bichón o dos. Aquí está. Lo he hecho aquí. Bueno, voy a limpiar un poquito. Y ahora muestro los, las crías de la pareja de Ocelata que tenía ahí criando. Ahora no ven. Y ahora muestro los, las crías de la pareja de Ocelata que tenía ahí. Aquí tenemos una hembrita. Primero que saqué fue una hembrita, pero mire. Este es un gran besito, lo machito, eh. ¿Ven esa hembrita? Ven aquí, ven aquí. ¿Qué quieren ver? Oh. Pero te se inquieto. Te se inquieto. Vamos a pasar por una fotografía. Pero te se... Madre mía, eh. Va a ser juveniles. Están muy empabiladísos ellos. ¡Epa! ¡Ey! Pero te se inquieto. A ver. ¡Epa! Tranquilito. Ahí está, amigo. vengan acá vengan acá no se quieren esa garra de topicho una hembra aquí aún salieron bastante machitos a ver que muestro aquí menudo bicho ahí el padre voy a cambiarlo de agua